Cuatro individuos presuntamente relacionados con el robo mediante asalto a un establecimiento al sur de Pachuca fueron detenidos por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal. Una llamada al número de emergencias 911 alertó a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo sobre el incidente presuntamente cometido con violencia en el interior de un restaurante. De inmediato, el Sistema de Videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro y la Unidad de Análisis Criminal del C4, en coordinación con la Policía Estatal, realizaron la búsqueda de las personas involucradas. En el negocio ubicado en el Boulevard Nuevo Hidalgo, a la altura del fraccionamiento real de La Plata, empleados fueron despojados de teléfonos celulares, llaves de automóviles, entre otros objetos de valor. Fue mediante operativo policial que los cuatro hombres originarios de la Ciudad de México, principalmente, fueron intervenidos a bordo de dos vehículos en el fraccionamiento San Fernando, en el municipio de Mineral de la Reforma. Se encontraban en una camioneta con placas del Estado de México y un vehículo Nissan Suru en su modalidad de taxi de la Ciudad de México. La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en acciones que permitan la prevención, combate e investigación de actividades ilícitas. Denuncia. Secretaría de Seguridad Pública. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.